Rico para México, Puerto Rico Estamos aquí, oh Diosito Qué rico, qué rico, qué rico Ya habías venido aquí a México, ¿no? Sí, habíamos venido a México Mira a mí con el Snapchat Para todos los fans Reds sociales y todo el asunto Sí, sí, hay que estar en... Habíamos venido a Cancún, ¿verdad? Sí, habíamos venido a Cancún, había venido a Monterrey Para trabajar con Cruz Martínez Hace unos años por una producción que yo saqué Sí, en el 2007 Pero siempre tuvimos las ganas El deseo de venir aquí a Ciudad México Y presentarle nuestra propuesta musical Hablarle de todo un poco De hecho estamos hablando de un poquito de la historia del reggaetón Ahora todo el mundo escucha reggaetón En Estados Unidos, Centroamérica, México Ya es muy común, Europa Comercial, pero el reggaetón viene desde hace Muchos años atrás Cuando todavía no era comercial No, 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 era llamado, se le llamaba Un delgram en Puerto Rico porque Era muy explícito, hablaba muy malo ¿El reggaetón nace en su país, en Puerto Rico? Claro, claro, el reggaetón como tal Como los puertorriqueños empezamos a hacerlo A llamarlo reggaetón A llamarlo reggaetón Pues sí, fue en Puerto Rico Sí Antes pues obviamente en Panamá Había música en español Reggae en español Claro, que no era reggaetón Porque es muy fanático De los puertorriqueños Siempre en las discotecas Se escuchaba mucho de esa música Yo era un peladito todavía Pero mi hermana Mi hermana traía los cassettes a la casa Y yo se los cogía prestados Y nunca se los Hacen dos, tres años Hace unos cinco Hacen dos, tres añitos nomás Claro Pero sí, era el underground Para los tiempos de playero No sé si es para acá Son los playeros DJ negro DJ de noise Playero y la industria O sea, viejísimo ¿Y en qué momento se explota comercialmente A escucharse en las radios comerciales A que artistas pop quieran cantar reggaetón O sea, ¿en qué momento explota este género musical? El género en el Eso del 2003-2004 Tuvo un boomcito Un boom chévere ¿Por alguien en especial? Como hasta el 2005-2006 Luego bajó un poco Y ahorita hacen como dos, tres años de nuevo Que ha cogido una fuerza increíble Hasta como acabas de mencionar Está todo el mundo cantando reggaetón Bueno, acaban de hacer una colaboración con J Balvin También otro exponente del género Se llama Otra Vez De hecho, va a salir su disco ya en septiembre Después de muchos años de no hacer disco, ¿no? Claro, claro, claro ¿Estás estrenando disquera? Claro, estamos estrenando disquera Con Warner Warner Music Un beso, un abrazo Gracias por todas sus buenas acciones Son buena onda la gente de Warner, ¿eh? Sí, muy, muy buena Buena casa disquera Buena casa disquera Tiene muy buenos artistas también Son bien selectivos Y nos sentimos, ¿verdad? Este... Agradecidos Oigan, ¿para cuándo podemos esperar el siguiente disco como tal? O sea, que ya salga Ya para septiembre Van a poder disfrutar de Motivan 2 Así se llama la producción nueva Así que... Ahorita el sencillo que está corriendo Es el de Embriagame Claro Que tenemos el remix junto con Don Omar Claro Otro grande Sí, otro grande Que también nos criamos juntos A dos cuadras de Casa de Lennon ¿En serio? ¡Ah, vecino! ¡Vecino, vecino! ¡Qué maravilla! O sea, todos crecimos muy, muy cerca uno del otro Entre Carolina y Bayamón Que es donde la mayoría de los reggaetoneros en Puerto Rico viven Y en Ponce Que hay otra parte también de los reggaetoneros que viven Estamos hablando con Zion y Lennox Aquí en XFM 104.9 Estábamos también hablando fuera del aire ¿Dónde es donde se escucha más reggaeton? Yo cuando viajo, por ejemplo, a hacer los proyectos de Univision en Estados Unidos Escucho mucho Miami, puro reggaeton Y todo lo que es esa costa de Estados Unidos Pero ustedes que viajan a diferentes partes de América Latina o Estados Unidos Donde también tienen su carrera ¿Dónde escuchan más reggaeton? Colombia, Chile Colombia se escucha mucho En Chile también está fuerte En Argentina también últimamente se está sonando muchísimo Vamos a estar este año también por allá por Argentina y Paraguay No, qué maravilla No van a parar Sí, sí La verdad que el reggaeton está en todas partes El otro día estábamos viendo YouTube así cambiando videos Y vimos un video de unos artistas de... No sé dónde era Así de allá De Asia De Dubai o no ¿En serio? De la oriente De por allá de mayo oriente Con el ritmo de reggaeton Claro Obviamente en su idioma Pero cantando reggaeton Con las mismas poses que hacemos nosotros Y yo digo ¡Wow! ¡Qué maravilla! Oigan, hace poquito le pregunté Hace poquito, no Ya hace unos años Hace 3, 4 años Le preguntaba a J Balin Cuando sacó su primer disco ¿Con quién le gustaría hacer una colaboración? Y me dijo Justin Bieber Años después Vemos una de las canciones Que lo ha impulsado internacionalmente Yo quiero preguntarles Hoy Jueves 28 de julio ¿Con quién les gustaría Sueña a lo grande Hacer una colaboración? Bueno Si nos vamos entonces Al mercado anglosajón Pues diría yo Con Drake Drake Muy padre Ya yo trabajé con Akon Hemos trabajado con Pitbull Hemos trabajado con Uno que otro actista Sí, que todos son grandísimos Sí, son grandísimos Pero sí Drake nos gusta muchísimo O Rihanna Rihanna sería brutal Sí, sí, sí Ya nos vamos a ver Espero que sea una Una patadita de buena suerte Gracias Shaggy and Lennox Por estar con nosotros Bienvenidos a México Viva el reggaetón Viva Puerto Rico Que me encanta Me gustaría visitarlos pronto Claro, ya Tienen que ir muy pronto Allá los invitamos A salir A llevarlos a buenos restaurantes Y con buena música seguro Claro que sí Todo el tiempo No olviden el 5 de agosto El estreno del nuevo sencillo Junto con J Balvin Otra vez Y también el video En nuestra página de YouTube SayonLennoxTV No olviden el video Eso nos vemos we avail No olviden el video